¡Hey! ¿Qué tranza, raza? Pues el día de hoy voy a salir en bicicleta. A pesar de la contingencia, pues me veo en la necesidad de salir. Tengo que ir a hacer, pues algo en específico. La única novedad aquí en el video es que saldré, pues en bicicleta. Realmente me he estado pegando a las medidas y he tratado de salir lo menos posible. Pero en este caso, pues, tengo que salir y pues prefiero irme en bicicleta que caminando o en transporte público. Así que, pues, allá vamos que es a lo que se supone que es el motivo de este video. Y pues esta es mi bicicleta con la que me iré. Y ahí hay un perro molestando, dos perros. El día de ayer atropellaron al compa de este perrito. Me tocó verlo ahí tirado. ¡Todo ayer! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.